Siempre lo fue y hoy es una reinauguración. En esta línea estamos con José Andrés Arrocena, el diputado del departamento, y Javier García, el senador. Y bueno, uno siempre tiene por finalidad trabajar por la gente. Y esto es un poco la consecuencia, la respuesta, cuando uno invita y responde la gente, porque vaya si en el barrio hemos hecho cosas importantes como el saneamiento, el salón del Corralón del Tigre, fue de mi autovía. Bueno, una serie de cosas que importan y bueno, a lo largo se ve el resultado. Usted estuvo muchos años en otro sector del Partido Nacional y ahora se suma a esta nueva agrupación. ¿El cambio de la gente lo ha acompañado? ¿Se siente apoyado? Sí, por favor, sin ninguna duda. Indudablemente que esto en política va y viene la gente, pero los resultados se ven. La propuesta de la reapertura del comité de Jacinta López de Astengo, ¿cuáles serán las propuestas a partir de esta iniciativa? Seguir trabajando como hasta ahora y bueno, tratando de mejorar, porque lo esencial es trabajar por la gente y bueno, después los resultados se ven.